Mi bebé precioso, mire todavía faltan más modelitos, ya enseguida le termino de mandar las otras bebés Estamos ubicadas acá en el aparta Hotel Caribe Amor, eso es por toda la avenida Máximo Gómez En el Hotel Caribe, la hora tiene un costo de 5 mil pesos acá en el Hotel Mi Bebé Si te quieres llevar a la bebé serían 6 mil pesos O si quieres que te haga el domicilio ya serían 7 mil con el taxi, la hora, ¿cierto? Es una horita Si quieres una amanecida serían 400 dólares de 11 de la noche hasta las 6 de la mañana Y el servicio incluye sexo oral, sexo vaginal, todo con preservativo, caricias y un rico masaje si quieres Todas las modelos son colombianas, son unas bebécitas muy hermosas que te van a dar el mejor trato El hotel es muy seguro, es cómodo, cuenta con parqueo Nada mi amor Me dice pues, acuérdese, la hora ya en el hotel 5 mil Ya si quieres que ella te haga el domicilio Si ella tiene que ir a pagar el taxi serían 7 mil con taxi Si usted la va a recoger para llevársela para la cabaña o para su casa serían 6 mil pesos Pero me la tiene que volver a dejar allá en el hotel, ¿si me entiende mi amor?